La aplicación de temas acaba de actualizar y viene con una nueva función que estoy seguro que te va a interesar ¿Quieres saber de qué se trata? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Y antes de iniciar con este video quiero contarles que Umidigi está regalando, está sorteando 11 teléfonos celulares Así es chicos, está sorteando 3 Umidigi A13 Pro Max 5G 3 Umidigi Bison 2 y 5 Umidigis G1 Max, C1 Max Para participar en el sorteo es bastante fácil, tienes que entrar a la página de sorteo que voy a dejar aquí en el link de la descripción Y tienes que seguir algunos pasos, por ejemplo seguir a Umidigi en YouTube, seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook Puedes realizar uno de los pasos o si quieres puedes realizar todos y tendrás más opciones El sorteo será el 11 del 11 en vivo a través del canal de YouTube o vía TikTok en Umidigi Además como promoción del 11 11 puedes encontrar el Umidigi C1 y G1 Max a menos de 100 dólares Es un teléfono que cuenta con un procesador octa-core, 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento Cámara principal de 50 megapíxeles Por cierto, estos teléfonos vienen con doble chip Y ahora si iniciamos con este video Vamos a ver una actualización que nos viene en la aplicación de temas Chicos estoy seguro que les va a interesar muchísimo Por ejemplo vamos a ingresar aquí a algún tema Y esta nueva función se ha agregado con esta actualización Aquí yo lo estoy probando en el Xiaomi 12T Pro Para que vean que está 100% funcional Empieza a descargar el tema que nosotros deseemos Pero miren, ahora nos aparece una opción más Por lo general nos aparece pantalla de bloqueo, pantalla de inicio, sistema, iconos Y ahora nos aparece esta nueva función que dice barra de estado Eso significa que vamos a poder modificar solamente nuestra barra de estado Esta de por aquí Sin necesidad de estar saliendo, yendo aquí a la personita Luego ir a personalizar tema Y finalmente barra de estado De esa manera solíamos hacerlo Ahora ya no necesitamos hacer todos esos pasos Ahora lo podemos hacer directamente desde el tema que nosotros deseamos Por ejemplo si hemos descargado algún tema Lo podemos hacer directamente desde aquí antes de aplicarlo Solamente aplicar por ejemplo barra de estado Y eso significa que lo único que se va a modificar En este caso sería nuestra barra de estado No sé si este tema que acabo de aplicar modifica la barra de estado Pero ahí está Y ustedes lo pueden ver Solamente he modificado mi barra de estado Sí, efectivamente lo hace una tonalidad un poco transparente Y se ve bonito ¿Cómo es que lo vamos a aplicar? Fersabala Pero en el Xiaomi 12T Pro es un teléfono prácticamente de gama alta Hazme un teléfono de gama más baja Aquí lo voy a hacer por ejemplo en el Redmi Note 11 Pro versión 4G Vamos a ir aquí a la aplicación de temas Para que ustedes vean que no está activo aún en este teléfono Ingresamos a la aplicación de temas Vamos a la opción de temas aquí abajo Y vamos a buscar un tema al azar Por ejemplo este Y aquí ustedes se van a dar cuenta que mi última opción es íconos Ya no va más atrás Pantalla de bloqueo, pantalla de inicio, sistema e íconos No tengo más opciones Entonces vamos a actualizarlo rápidamente ¿De qué manera Fersabala? Para eso vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo Y lo que vamos a hacer chicos es lo siguiente Vamos a buscar la opción que diga descargar Vamos a tener que esperar unos 10 segundos Y le damos tap allí Muy bien si nos sale una pantalla en blanco solamente retrocedemos Y vamos a ir a la opción donde dice Start Download Hemos visto que he retrocedido una vez Incluso en algunas ocasiones voy a tener que hacer el gesto de retroceder dos veces Y una vez que llego ya a esta pantalla Que a veces aparece también bien arriba A veces aparece un poco más abajo Luego lo voy a dar donde dice Start Download Y empieza el archivo a descargar Ahí ustedes lo pueden ver Empieza a descargar E incluso puedo ver aquí que realmente sea el archivo Y muy bien ya ha descargado Entonces vamos a instalarlo En este caso se ha quedado aquí en el administrador de archivos Voy aquí a las carpetas Aquí donde dice Descargas Y se encuentra aquí donde dice Temas Le doy tap allí Y aquí me sale para poder instalarlo Solamente le voy a dar aquí como ustedes han visto Dice Actualizar Porque lo que realmente estamos haciendo es actualizarlo Esta versión que les estoy compartiendo Es una versión más actual de la aplicación de temas Que ya ha sido lanzado para algunos teléfonos de gama más alta A su teléfono seguro que le va a llegar Pero va a demorar un poco De esta manera lo vamos a poder actualizar Más rápido y sin ningún problema Aquí como pueden ver ya abrió la aplicación de temas Voy a ingresar al mismo tema que ingresé hace un momento Ingreso allí Cargó y ahora sí me debe de aparecer una opción más Vamos a ver si es cierto Después de íconos Ya me aparece la opción de barra de estado Como ustedes pueden ver Y de esa manera yo puedo modificar solamente mi barra de estado Esta de por aquí Vamos a hacer la prueba Solamente lo vamos a activar la opción que dice barra de estado Le damos tap en aplicar Empieza a aplicar el tema Solamente la de la barra de estados Y este tema en específico no modifica la barra de estados Pero ahí ustedes pueden buscar un tema Que si realmente modifique la barra de estado Por ejemplo aquí hay un tema Y solamente lo voy a poner Que aplique en la barra de estado Voy a hacerle tap aquí en aplicar Empieza a aplicar Y ahora vamos a ver Y ya modificó como ustedes pueden ver La barra de estado Aquí ya está modificada Lo podemos hacer entonces ahora directamente Desde aquí Y sin necesidad de estar retrocediendo Retrocediendo E ingresando aquí a la personita Ingresando a personalizar tema Y finalmente buscar barra de estado Con esta nueva actualización Lo podemos hacer directamente Desde el tema Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí debajo O por aquí al costado El próximo video estoy seguro que te va a interesar Y no olvides de participar en este sorteo Que está realizando mi digi Nos vemos la próxima Si tú no me conoces Yo soy Perzabala Bye 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 bye